El chile en hogada es atractivo a los sentidos por sus colores, lo que crea un interesante efecto en el paladar. Pero no solo eso, también aporta proteína, vitamina C, complejo B y antioxidantes. Tiene un aporte importante de antioxidantes, entre ellos otras vitaminas y principalmente la que yo resaltaría sería la vitamina C y algunas del complejo B. Se dice que los primeros chiles en hogada fueron servidos como postre, de ahí que se use la fruta y la nuez de castilla. Todos sus ingredientes se obtienen de lugares como la región del volcán Popocatépetl, los municipios de San Nicolás de los Ranchos, Calpan y San Martín de Exmelucan en Puebla. El tip más importante para que el platillo salga delicioso es utilizar la fruta en temporada en su mejor momento. A veces nos queremos adelantar y el jugo, el dulce y las características no van a ser las mismas, entonces siempre que se utilice la fruta madura en temporada, eso es un plus. Generalmente se acompaña con una sopa ligera o una entrada, ya que el chile en hogada es un platillo fuerte y vasto. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla. Notimex.